Dile adiós de una vez y para siempre a la diabetes con solo tomar este remedio casero. Este es el remedio que curó 10 años de diabetes en tan solo una semana. El día de hoy te mostraré cómo prepararlo. Para realizar la preparación estaremos utilizando dos carambolas y la mitad de un pimentón rojo. Pero antes de decirte cuál es la preparación, te estaré diciendo algunos beneficios de la carambola y el pimentón rojo para tu salud. La carambola. La carambola es rica en vitamina A y vitamina C, las cuales contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Debido a su bajo contenido tanto de carbohidratos como de sodio. Es rica en potasio y se recomienda a personas que sufren de diabetes, hipertensión arterial o afecciones de vasos sanguíneos. En cuanto a las propiedades de los pimentones marrones, rojos, verdes y los amarillos, estos son ricos en vitamina C, tres veces más que la naranja. Además, el pimentón también contiene vitamina A, es decir, contribuyen a la absorción del hierro, refuerzan el sistema inmunológico, son antioxidantes y mejoran la salud ocular. Ahora que ya sabes los nutrientes y propiedades de esos ingredientes, procederemos a la preparación. Una vez tengamos nuestras dos carambolas y el pimentón previamente lavados, los cortaremos en pedazos pequeños. Ya picados, procederemos a llevarlo a nuestra licuadora y agregaremos un vaso de agua. Tapamos y licuamos. Se recomienda tomar este remedio dos veces al día, luego de la comida y antes de dormir. Tómalo durante 15 días y te sorprenderán los resultados. Recuerda que este remedio casero te ayudará a controlar los niveles del azúcar en la sangre, limpiar las arterias, bajar el colesterol y mucho más. Deja en los comentarios desde donde ves nuestro video y si te gustan los temas de salud y remedios caseros. Bendiciones. 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 Bendiciones.